¡Hombre! ¡Bienvenuto! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Si tú tienes problemas de gases Y que llaman asqueroso No hagas caso si lo llevas dentro Saca un gas oloroso Puede pasar Puede pasar Que no le ha pasado Que te tires un pedo feliz Directo a la nariz Un pedo feliz Está bien, ¿no? En tirar pedo soy virtuoso Pero uno es glorioso Casi mudo y casi venenoso Es un pedo nervioso Puede pasar Puede ocurrir Que para siempre tendrás como yo Pinsas en la nariz Si me tomo un potaje gallego Con chorizo y vinagre Los pedos se vuelven mochileros De cien a todas partes Puede apestar Puede apestar Puede apestar Puede apestar Voy escuchando Con el mundo Con ruido y con olor profundo Si me tiro un pedo persistente Si me tiro un pedo persistente Si me tiro un pedo persistente En unos meses En unos meses tengas que llevar Pintas en la nariz Pintas en la nariz Pintas en la nariz Pintas en la nariz Descojonados Dedicados para los que están Tirando cuesgos por el mundo Con ruido y con olor profundo Este ha venido con regalo ¡Me estoy cagando! Ahí está Pedro Ramazzotti Fuerte aplauso en esta mañana de miércoles Aquí en final de hoy Hola FM No estás en un par de cuestiones Está muriendo, está muriendo En el par de ahí cagando ¡Qué triste! ¡Qué balanza! ¡Se muere, que se muere! Sí, sí, míalo ¡Pero! ¡Pero!